bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos jugando nuevamente una vez más nuestro querido red dead online chumple calara chicos y estamos en un nuevo capítulo vamos a ubicar vamos a encontrar a nuestra querida madal madal lazar que debe estar por este sector de aquí y ahí está ya entonces vamos a avanzar un poquito estamos aquí cerca de valenten chicos nos está acompañando nuestro querido amigo focus human y señor kratos y más adelante debe estar nuestro querido matador que debe estar ya vendiendo sus cosillas chicos como es tradición como es costumbre amigos míos vamos a saludar a nuestros últimos suscriptores acaba de pasar focus así como es el desentendido a como que no quiere la cosa vamos a hablar señor franco prima también tenemos al señor juan adrián córdoba y el señor reni lorante también últimos suscriptores chicos muchas gracias por el voto de confianza espero que les esté gustando el contenido y obviamente si quieren recomendar el canal chicos es un gusto que ustedes puedan entrar con sus amigos hacemos directos subimos vídeos informativos y muchas cositas más también chicos tengo una cuenta de instagram de cual subimos fotos con toda la gente cuando hacemos directo cuando entregamos alguna mercadería cuando terminamos una ruta de coleccionables hacemos fotos y nos subimos al instagram chicos chumble que así que si nos quieren buscar nos quieren ver ningún tipo de problema bueno chicos como les comentaba estamos aquí en valentine sobre sobre valentine en windows rock chicos ya en el condado de new hannover ya porque todavía no entramos al de ambarino está justo acá arribita así que aquí está madame al ladito del río antes de llegar en este caso al paso el de agua que hay acá hay una cascada muy mucho cuidado bueno chicos así que pueden pasar a hablar con madame a comprarle mapitas o a vender sus coleccional chicos recordemos que ya ya estamos casi a nada casi casi a nada para que llegue este día viernes a y poder disfrutar ese rico pase de lc del iconista vamos a ver un directo x x l espero contar con todos ustedes para descubrir la mayor cantidad que le pasó a este hombre venga vamos a reanimar porque está muriendo parece que datos no sé qué le pasó parece que su calle le pegó su guascazo y lo mató bueno sin nada más que decir solo agradecer chicos un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos